Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza de nuevo. Estamos felices. Bueno, es un verdadero placer, aunque estamos un poquito separados y nos gustaría estar a todos mucho más juntos, pero bueno, es un placer ver el aula magna del Paraninfo otra vez con todos vosotros. Bueno, simplemente deciros que empezamos con actividades culturales esta semana. Hemos inaugurado una nueva exposición en el Museo de Ciencias Naturales. Empezamos hoy con el ciclo de la buena estrella. Agradezco a Luis especialmente, que es lógicamente una pieza importantísima para nosotros en nuestra vida cultural. Y agradezco también la presencia de Pilar y de Andrea. Si alguien no ha visto la película Las niñas, es una preciosidad. Así que yo creo que hay que salir de aquí directamente a verla, aunque me imagino que ya muchos de nosotros la hemos disfrutado. Y nada, simplemente decir que las normas de protocolo que tenemos aquí en la universidad, que nos ha marcado la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, exigen que estemos así situados, de manera que si luego detectáramos cualquier problema podríamos tratar de, bueno, de reconducir y ver las personas que podrían estar afectadas. Y me indican que la salida se tiene que producir de la misma forma que hemos entrado. Es decir, hay que salir por la misma puerta y en el mismo orden de filas en el que, bueno, hemos entrado a cada una de las tres plantas de esta sala. El acto se va a retransmitir en directo en Facebook y además a partir de mañana lo estamos grabando y se podrá ver en YouTube, en el canal de actividades culturales de la universidad. De manera que si alguien, sabéis, que quería estar aquí y no ha podido por razones de espacio, pues puede verlo mañana y seguidnos tranquilamente. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas después de tantos meses. La última ocasión que estuvimos juntos fue justo antes de la semana anterior a declararse el estado de alarma. Fuimos aquí con Gracia Crejeta y con Adriana Ozores, que presentaban invisibles. Fue, si no me equivoco, el 4 de marzo. O sea, que han pasado muchos meses sin poder celebrar esta actividad. Y, bueno, pues para mí es una alegría volver a celebrarla, aunque sean unas condiciones tan extrañas. Y Yolanda me ha dado las gracias, pero quien tiene que darle las gracias a ella, a Yolanda Polo, a María José, a Maite, a todo su equipo, soy yo por ser y seguir siendo tan cómplices de este ciclo de La Buena Estrella y que le tenemos tanto cariño. Este ciclo nació en 2002, pero ya antes se había desarrollado durante más de tres años, tres años y medio, con el nombre de Yo Confieso. Y hacia 1997-1998, una de las personas que venía con cierta frecuencia al ciclo era Pilar Palomero. Entonces, pues debería tener 16, 17 y 18 años. Para mí, pues es como muy simbólico que 23 o 22 años después de que ella viniera al ciclo, pues ahora sea la protagonista de este ciclo en compañía de Andrea Fantós, la actriz protagonista de su película, que cuando nació el ciclo yo creo que no había nacido ni sus padres. Y es un placer también tenerla a ella porque antes he reparado en que a lo mejor los 600 invitados que han desfilado por este ciclo me da la impresión de que es la más joven, tiene 12 años. Y bueno, yo calculo que buena parte de los que estéis aquí habéis visto las niñas y como esto se trata sobre todo de un coloquio, me da la impresión, y lo voy a comprobar ahora, os lo voy a preguntar, ¿cuántos de aquí habéis visto las niñas? Abrumadora mayoría. Bueno, pues entonces, yo normalmente pregunto mucho, pero hoy voy a preguntar lo justo para que tengáis la oportunidad de hacerlo los que os apetezca intervenir. Pero quiero decir que a mí me ha parecido, y en esto no soy original, porque es una película que está encandilando a todo el mundo, desde que se presentó en el Festival de Berlín en el mes de febrero de este año 2020 hasta cuando ha pasado en Málaga, que salió allí con la viznaga de oro a la mejor película y el premio feroz de los informadores y de los críticos cinematográficos, eso no se consigue siempre. Luego las críticas que ha tenido, maravillosas, la respuesta comercial, porque está yendo como un tiro la película en las carteleras y los comentarios de la gente en las redes sociales y lo que cuentan los amigos. Es decir, la sensación de que es una película especial, de una calidad altísima y resultado de un talentazo como es el que tiene Pilar Palomero, de un talentazo, de una sensibilidad, de una delicadeza completamente extraordinario. Y bueno, la película tiene muchísimas cosas que comentar. Desde luego la interpretación mágica de Andrea Fandós es impresionante como una niña de 11 años sin apenas experiencia. Ella había hecho un corto, Los Comulgantes, Ignacio de Nacho de la Sierra, pero es que aquí se sale directamente. Es impresionante lo que hace Andrea y lo que consigue Pilar con ella y es que los espectadores nos identifiquemos con una niña de 11 años, ¿no? Eso es muy complicado. Y asumamos la mirada que ella tiene sobre la vida en ese momento tan especial de la pubertad. En una Zaragoza, la del año 92, en una España, la del año 92. Muy peculiar también porque en el año 92 ya había pasado la transición, ya estamos, supuestamente estamos en la España de la modernidad. El Partido Socialista lleva 10 años ya gobernando, estamos en la Unión Europea y ese año del 92 pues se celebraban las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el AVE y todo. Taba que pensar que estamos en una España moderna. Pero dentro de esa España tan moderna, pues seguían subsistiendo residuos muy potentes del nacionalcatolicismo y de la educación basada en el nacionalcatolicismo. Y había, pues muchos colegios, como el que retrata la película, colegios de monjas, donde parecía que el tiempo no había pasado demasiado y que la modernidad que se veía en la sociedad ahí desde luego brillaba por su ausencia. Pilar estudió en un colegio de monjas de esas características y desde luego la película, aunque lo que cuenta no son vivencias propias, pero sí que está inspirada mucho en su vida y en lo que ella experimentó en ese colegio y en esa España con sus 11 años. Aquí de entrada, Pilar y Andrea, bienvenidas. Enhorabuena por vuestro maravilloso trabajo. Y me gustaría, como os he dicho antes, que tomarais la iniciativa de preguntar. Levantéis ya la mano los que queráis preguntar, porque es muy posible que en este coloquio haya más preguntas de lo que es normal, porque es una película que ya no puede ser más zaragozana, que no podemos sentir más nuestra y de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Creo que es una gran alegría para cualquiera que le interese el cine, el cine español, la cultura, pero si encima somos de aquí y sentimos a Pilar, a Andrea y todo lo que vemos, lo sentimos tan como de nuestro entorno más íntimo, pues claro, la identificación emocional ya no puede ser mayor. Me imagino que tendréis preguntas, que levante la mano María Rosa y luego los demás. Y... Sí. Gracias, y lo primero, gracias. Gracias a todos los que organizáis el ciclo de La Buena Estrella. Y sí, o sea, yo estoy encantada porque, como comentaba Luis, yo venía a los ciclos de Yo Confieso, me acompañaba mi hermano, y yo todavía no sabía que quería estudiar cine, pero me encantaba. Y yo recuerdo ir a la presentación de El milagro de Pepinto, a César, a Wyoming, no sé muy bien qué película, pero recuerdo... Muertos de risa. ¿En el anterior? ¿En el anterior? Bueno, igual fue Muertos de risa, puede ser, sí. Fernando Trueba, en La niña de tus ojos, y yo recuerdo que venía... Buah, es que no lo sé ni explicar, o sea, venía aquí con una sensación de... Yo estaba encantada poder escuchar a estos directores, a los actores, y poder estar en la misma sala que ellos y escuchar. Y nunca preguntaba nada, ¿no es cierto? Nunca, nunca, nunca jamás, pero bueno, yo estaba ahí encantada. Y bueno, y poco a poco, la última vez que vine, pues se lo comentaba también a Raúl Luis, fue en el 2014, la presentación de un libro sobre Buñuel, y vine con mis padres, y la verdad que guardo un recuerdo muy especial de ese día, porque estaba también Antón Castro, que Antón, pues bueno, nos conocemos ya desde hace años, y me acuerdo que ese día me decía, Antón, tú Pilar ya tienes que hacer el largo. Y me acuerdo que mi padre se quedó también con, pero Pilar, es verdad, ya tienes que hacer el largo ya. Así que, pues... El libro está muy bien hecho, con mucho tanto, con las monjas, porque yo he ido a colegir de monjas, pero en el 47. Y la de Paterino, Paterino, las monjas no las dejaron, si no los he usado a hacer por la fe. Y luego la película, y era aquí, que ahora no me acuerdo ni de nombre, pero antes no me he enterado de nada. Es que trabajas tan natural, que parece que ya te has hecho algo más antes. Bueno, pues, antes de la película, y bueno, muchas gracias. No, no, no. No, no, no. Como la mayoría ha visto la película, pues voy soltando así cosas, aunque la redacción que le lee Celia Brisa, esa no sé por qué motivo, mi hermana cuando era pequeña la escribió y nos la encontramos también en la mudanza. Y claro, nos hizo mucha gracia porque es la pregunta de bajarás como rey o como pobre o como niño o como adulto, que lo incluimos. Y luego ya a raíz de hablar con amigos y sobre todo con gente de la universidad que venían de diferentes colegios y de diferentes familias, de diferentes ciudades. Y sí que fui viendo que compartíamos una serie de recuerdos que eran muy peculiares. Y yo, una cosa de la película que para mí es importante, que está la parte del cole, pero cuando me puse a investigar y a pensar sobre el año 92, claro, me encontraba cada cosa que hoy en día, que es lo que me motivó a escribir la historia, porque nos encontraba, pues eso, los programas de televisión, acontecimientos como lo que ocurrió con la campaña del Pontelo-Ponceló, que es una campaña que salió en el 91, en el 93 se retiró, que bueno, que me parece que definían mucho cómo era la sociedad en ese momento. Y esa es la historia del cuaderno. Gracias. Es que no tenía ni idea. No he tenido tiempo de leer el libro de Ignacio Martínez de Pison, pero justamente hoy estaba a punto de comprarlo, pero iba ya con prisa. No lo leas, que igual lo acusas de plagio. No, a mí me encanta Ignacio Martínez de Pison. Sí, sí, es verdad. No, a mí él me encanta su novela. Bueno, de hecho, yo no conocía a Ignacio estas navidades, que me lo encontré por la calle y le dije hola. Sí que lo conocías, sí que lo conocías, porque en el año 2004, David Trueba, Ignacio y yo dimos un máster de guión en la Universidad de Jaca, donde estabas tú de alumna con Paula Ortiz. Sí, lo que pasa es que yo no hablé con él nunca, porque es una más tímida, y no hablé, y estas navidades me lo encontré como fan, y sí que, pues bueno, desde la universidad que leí el libro de Alguien te observa en secreto, pues soy una fan declarada de Ignacio Martínez de Pison, así que me encanta que hayamos coincidido en esa visión. Pues mira, me lo voy a... hoy está en este mismo. Empezaré. ¿Estás cargada de razón? Bueno, una pregunta ahí. Mariano Anós, por cierto. Mariano Anós. 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 No hay ningún mensaje subliminal. Es porque el cura que me confesaba a mí fumaba. Y lo recuerdo. Pero tengo que decir que una de esas cosas, uno de esos recuerdos que me ha venido a la cabeza hace poco, en un ascensor, yo desafortunadamente empecé a fumar muy pronto, en el callejón cuando Celia fuma. A mí me pasó lo mismo, pero continué. Y yo recuerdo fumar en los ascensores. Y ahora me parece surrealista. Y mi tío que era pediatra fumaba en la consulta. Es ese tipo de cosas que me encanta del año 92 y es que nos parecen de hace 80 años. Y realmente en el 92, ahora se me hace raro hasta fumar dentro de... Igual aquí estaríamos fumando hace 15 años. Seguro. Estaríamos aquí... Y bueno, pero en ese caso sí que... Pero no hay ningún mensaje detrás ni nada. Que por cierto, el sacerdote que lo interpreta Mariana Nos, que es un enorme actor y que está genial. Lo sale muy poquito. Y eso también es una de las cosas que has cuidado muchísimo, porque hasta los más breves personajes que están interpretados por... Laura Gómez La Cueva, Mariana Nos, gente de mucha categoría, de gorda. Sí, es que ha sido una maravilla porque, claro, siempre se dice lo de que no hay papel pequeño, ¿no? Pero es que, claro, yo aquí he tenido unos grandísimos actores para poder hacer todos estos papeles que aportan a la historia. Porque eso, Mariana Nos, una maravilla, se aceitó, creo que él tenía la barba muy espesa. Trabajar con Laura, con Maite... Bueno, es que ha sido... Claro, es un guión que se hace de personajes adultos, ¿no? Y entonces pues ha sido un lujo poder trabajar conmigo en estos papeles, sí. Y me corta el cuello. Ah, bueno, yo creo que depende del colegio y depende de... Sí, fumaba en el confesionario. O sea, no estaría fumando todo el día uno tras otro, pero sí, fumaba por la calle. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo espero que la película sea algo más, ¿no? Que el cura fumando en el confesionario. ¿Eh? Ah, bueno, eso lo dejamos en el misterio. Sí. Pues nada, hay que irnos a... Hay que hacer un viaje al pasado para decirle a este señor que no fume en el confesionario. O a Mariana no, se lo decimos, pero hombre... Me gustaría, Pilar, que nos contaras un poco el proceso que te lleva a elegir a Andrea, porque tú la habías visto en el comulgante de Nacho, la sierra. Pero en principio te pareció demasiado joven para el personaje, pero te gustó tanto, que aumentaste la edad del personaje. Sí. Yo había visto a Andrea en el comulgante y me había fascinado, pero es verdad que... ¿Qué años tenías que me hiciste en el comulgante? Sí, nueve. Muy bien. Sí, pues entonces yo te vi por primera vez que tenías diez años, ¿no? Sí, claro. Y el personaje de Celia en realidad era más mayor. Tenía ya casi trece. O trece para catorce. Y de hecho las tramas eran ligeramente distintas en algún sentido, en algunas... Bueno, pues por ejemplo, en esas personas que hay de ritos iniciáticos, pues estaba ya más... Era ya más adolescente Celia. Y bueno, la verdad que hicimos un primer casting y a mí me gustaba mucho Andrea, pero la veía muy pequeña todavía. Pero no sé, no sé por qué motivo fue que decidimos volver a llamarla y había crecido un montón. Luego hicimos una improvisación ella y yo. ¿Me se acuerda, Andrea? Que hacía yo de Natalia, que hacía yo de madre. Y bueno, ahí dice... Es Celia. ¿Disfrutaste mucho en el rodaje, Andrea? Sí. Sí, porque además estábamos... No sé, todo el mundo te ayudaba. Está bueno. Ahí va. Espera. Solo esto. Y las compañeras que te acompañan, las actrices, creo que habéis establecido una muy buena amistad después del rodaje, ¿no? Sí. Las escenas que estamos criándonos y hablando y eso, yo creo que no actuábamos, pasábamos bien de verdad. Y ahora aún se viene muy bien. Y llevamos muy bien. Habéis creado un grupo de WhatsApp, tal vez. Bueno, sí que lo han creado, pero yo no tengo móvil. Ah, muy bien. Resiste todo lo que puedas. Sí, Vicente. Sí. Button. Ya sé. No se. ¿Vale? ¡Wow! Gracias. Bueno, es que yo creo que cada persona tenemos nuestra experiencia y yo creo que a la película a veces se le exige que represente a todo el mundo y cada uno tenemos nuestra experiencia. Y claro, yo también creo que es diferente vivir una realidad a los 12 años que a los 20 y pico. A los 20 y pico tú eliges, eliges con quién vas, dónde vas, dónde estudias. Con 12, 11 años tu vida es el colegio y tu casa. Entonces, yo no he tratado de hacer un documental sobre el año 92. Es un retrato subjetivo e individual de una experiencia de Celia, ni siquiera la mía, de Celia, de un personaje. Y claro, yo sí es como lo viví. Hay mucha gente que también lo vivió así, hay gente que no. Yo siempre lo digo. Es que ese mismo año, si Celia hubiera tenido 25 años, pues igual hubiera estado en una discoteca bailando bacalao. O si hubiera ido a un colegio, o si hubiera nacido como Brisa, que viene de una familia... No sé, pienso muchas veces en verano del 93, que compartimos productora, y yo siempre lo digo, en el 93 a mí se me hace vivir en el campo con unos padres hippies, con tus padres que desafortunadamente han fallecido de sida. A mí también se me hace algo súper lejano, pero sé que ocurría. Entonces, yo creo que es un poco... Fue un poco la reflexión que yo hice a raíz de encontrarme el cuaderno, comenzar a hablar con la gente de mi entorno y recordar. Y recordar muchas cosas. Recuerdo cosas que no están en el guión, porque obviamente son mis experiencias personales y no tienen importancia narrativa. Pero bueno, sí que había... Escribir en un cuaderno, un dictado en el que aparece Dios creó a la mujer para que el hombre no estuviera solo, ya me parece bastante chocante en el 92, pero ocurría. Lo que pasa es que, claro, una cosa es recibir ese mensaje con 11 años y otra cosa es recibirlo con 25. Yo creo que esa es la diferencia. Claro. A mí eso es lo que me gusta, la reflexión a la que se llegue. De todas formas, el cine es un acto totalmente subjetivo. Es una historia filtrada por mi forma de ser, mi personalidad, mis vivencias, las de mi entorno. Y luego eso, que para mí también lo insisto siempre, que a mí más que el mensaje que pueda haber de la película, a mí ese es el contexto. A mí lo que me importa es Celia, lo que le pasa a Celia, lo que vive Celia y lo que me emociona profundamente es cuando alguien me dice que ha sentido con Celia y que la ha podido entender. Eso es lo que... Claro, como directora eso es para mí lo que he intentado conseguir, que sea una película que emocione. No crear una tesis o plantear o hacer un ensayo. Para eso hay otros formatos que hubieran sido mejores. Pero aquí sí que quería transmitir una serie de emociones, sobre todo de lo que significa crecer y lo que significa comenzar a... Ese momento en el que algo cambia y empiezas a crecer, a convertirte en preadolescente, en adulto. Y eso es lo que a mí me gustaría... Lo has conseguido, doctor. Gracias. 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 Si, yo aquí la película más es que quiero lanzar con este último, porque me parece que no estamos entrando mucho en la Zaragoza del 92, o recuerdo, los recuerdos de Iclaratí, y a mí no me gustó por eso la película, yo recuerdo cuando la película me hace una baña sobre ella, se vea como lo que tiene de intemporal. El concepto vale en cualquier concepto político, histórico, cultural, histórico. Porque para mí lo que ha tenido la sensibilidad para rodar hizo una palabra, la teotra, un poco lo que estamos conociendo a mí, pero sin ser ninguna opción. La primera escena espectacular en la sala de música de la edad no canta el pozo. Y ella, que para mí en la escena yo creo que de geografía, la escena final de la política, no sé cómo conseguiste, si la estuviste repetiendo muchas veces la escena, o si ella tuvo que conseguir, con ser la actriz, una... como señal, que hay una probabilidad que actúa como si no hubiera cámara, pero en la última escena me tenéis que saber si salió mucho, porque es larga, pero yo le he tenido que ver qué veo. Entonces, rodado en cine, el paso de la luta a dudar cigarras, acaba hablando, y al final canta de ser tola, un poco como que tola al final y todo sobre el cuero del final. Es una escena, para mí, espectacular. De eso va la película. Más que aparte de que tiene un montón de realidades curiosas. El observativo, y tal. Las monjas, el paso del señor, el Instituto Miguel de Cerveza... Pero es el proceso de apertura. Y me gustaría que me contaras si esa última escena como la... No sé, como se hace eso, no sé. Bueno, sí que la repetimos, pero a ver lo normal, ¿no? Y bueno, pues la conseguimos, creo que Pilar no se podía sacar más las emociones. Creo que yo siempre digo que a Andrea se quita mucho mérito. O sea, que no le doy importancia, pero yo creo que lo de actuar es una cosa que lleva tan dentro. Es un don. Sí. Es un don. No le quiero decir mucho, tampoco, porque... Pero sí. Yo creo que sí. Muchas gracias por... A mí me encanta esa... O sea, para mí eso es... Sí, o sea, que me encanta que cada persona haga suya la película también, ¿no? O sea, que cada uno... Por ejemplo, hubo una persona que me estuvo hablando de la orfandad. Yo no la había pensado de esa manera y me encantó todo lo que me dijo, ¿no? Como... Y eso me parece increíble. Como... Pues como la gente... Claro, yo esto hasta que no la he presentado no lo sabía. Pero ahora ya voy recibiendo impresiones y me parece increíble eso, porque según la vida que haya tenido cada uno, según... Bueno, pues que se fijan más en una cosa o en otra, ¿no? Las personas. Y eso me encanta. Oye, es que creo que es la grandeza de la película. O sea, que es tan sugerente y está tan abierta a todo tipo de interpretaciones, de la vivencia que puedes tener tú con esa película, que las intervenciones de Vicente o la tuya misma o la que estamos viendo, creo que son compatibles totalmente. Sí, 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 totalmente. La película es lo que tú dices, es emoción, pero también te da pie a pensar eso que decía Vicente, que a mí me llamó también muchísimo la atención, porque tienes la tentación cuando vives en un mundo de pensar que todo el mundo comparte ese mundo. Y no, hay muchos mundos diferentes. Y en la España y en la 12 de 92, pues estaba esa sensación de modernidad que dominaba la escena social y mediática, pero por otro lado estaban los colegios de monjas como este, donde se vivía otra realidad, otra realidad que no tenía tanta presencia, ¿no? Pero que existía y que era resultado también de la educación del francismo, ¿no? Que todavía subsistía y de la presencia asfixiante de la religión, etcétera, etcétera. Y a mí eso es que me parece que es lo que le da la grandeza a la propia película, ¿no? Sí, yo creo que va más allá del cole. Pero para mí fue muy importante encontrarme con todo lo que ocurrió con la campaña del punto de vista. Porque me parece que dice mucho sobre cómo estaba la situación en el 92. Y hay un programa de RTVE que hace como… hay píldoras y hay una que es sobre esta campaña en concreto. Y es muy curioso porque toman imágenes de archivo en el momento de la gente que estaba en contra de la campaña y que querían retirarla porque consideraban que podía ser… que podría provocar o animar a la promiscuidad, ¿no? En lugar de verla como una campaña que traba una información, que educaba… Y salen estas personas diciendo en el año 91, que es el año de la campaña, que es una barbaridad de campaña… Y salen hoy día los testimonios de las mismas personas diciendo, bueno, claro, lo ven muy distinto. Ellos mismos lo ven totalmente distinto. Y creo que eso es lo que a mí me impactó más también en ese trabajo de investigación. Es decir, claro, es que esa campaña se retiró porque todavía el sexo seguía siendo un tabú, daba miedo, la gente no se atrevía a la farmacia a comprar preservativos porque hay testimonios de gente en la calle que dicen, bueno, yo uso preservativos pero los compra mi marido, que a mí me da vergüenza. Y yo creo que a mí me ha pasado y veo que le pasa a más gente que recordamos el 92 como un año muy próximo y como que no hemos cambiado tanto. Y yo creo que para mí el ejercicio fue de decir, madre mía, cómo hemos cambiado. O sea, solo ver la televisión, yo siempre lo menciono, ese Jesús Gil y Gil en el jacuzzi. O sea, vemos esto y veremos otras cosas, pero yo recuerdo estar cenando y verlo. Con las cadenas de oro y las chicas chinchinas hacían un topless para ir a publicidad. Entonces, bueno, que no solo es el cole, no solo es la sociedad, o sea, es una mezcla de todo. Lo que yo quería mostrar era esa mezcla de todo, cómo era la mentalidad. Y luego, lo que comentabas ahora, para mí era importante también mostrar... No sé, yo siempre pienso, porque... A ver, yo en mi colegio, o sea, a nivel personal, ¿vale? Esto es un rollo testimonio, confidencia. Yo en mi colegio, a mí... O sea, yo tuve profesoras a las que adoro, pero en mi colegio a mí no me gusta, ¿vale? O sea, ahí es así. Y yo a mis padres, ya de adulta, les pregunté, ¿por qué me llevasteis allí? Me dijeron, porque era el mejor, ¿vale? Y yo lo entiendo. Pero en cualquier caso, visto desde... O sea, ahora yo entiendo que en comparación al colegio al que fue mi padre y al colegio al que fue mi madre, al que yo fui, es que era modernísimo. Modernísimo. Entonces, yo esto me he dado cuenta ya de mayor, ¿no? Y, vamos, es que no me parece. Yo he intentado ser súper respetuosa con el colegio y... Espero que se sienta. No sé. Había una pregunta aquí. La pregunta es, ¿cómo es que la conocía por sus trabajos y me parecía que tenía una fuerza increíble? Que... Bueno, que tenía... Que con muy poquito expresaba mucho y que tenía mucha fuerza y como... Y que era a la vez, que era a la vez como un poco... O sea, la sentía vulnerable y fuerte a la vez, ¿no? Entonces, ahí sí que... Con los productores, ya con el guión, yo les propuse, oye, ¿qué os parece si... O sea, un día que decimos, ¿no? De, a ver, vamos a pensar ya actores. Y yo propuse Natalia de Molina la primera. Y tuvimos la gran suerte de que a ella le encantó el proyecto y entró. Y ha sido una... Una maravilla, la verdad. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad que tenía muy... Pensé que no iba a poder, querer, ¿no? Como que... Que fue una sorpresa. Me escribió un email súper bonito cuando leyó el guión. Y ahí ya empecé... Sí, para que si trabajaba un día, me fue fácil, me costó bastante... ¿Cómo va a ir la competencia, no? Que... 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 Pues, bueno, fue muy fácil porque... Nos conocimos el mismo día que empezamos a rodar o un día antes, no sé. Y... No sé, muy bien. Era... Bueno, estaba siendo muy maja. Y... Me ayudaba mucho para meterme en la escena, verla ella ya metida desde que íbamos a empezar a rodar. Me ayudaba a meterme en el papel, entonces... No sé, me ayudó mucho y lo pasé muy bien también porque era como otra niña más. Niña más. Gracias. 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 Yo lo que he estado viendo, toda la experiencia que ha creado, a mí no me ha estado en un momento, a mí me reforzaba a su comunidad de la misma edad, y entonces, por eso, creo que me ha sentido tan difícil. Lo que quería preguntar, no sé si es un poco más fuerte, la… No, si aquí lo hemos visto todos, yo creo, una esquina. Yo lo que he observado es que no hay una pieza masculina en la punta, pero no quiero preguntar mucho, a ver, no he preguntado, a ver, es que era lo de señores que estaba más humana, y el chico que, el chico de la historia, sigue deliberado el que no apareciera a nadie, porque me he hecho poco. No, no, no fue deliberado, me lo han preguntado más veces, y no fue deliberado. Yo creo que responde únicamente al hecho de, bueno, de que Celia vive en un mundo muy femenino, como era el que viví yo, que yo tenía a mi padre y mi hermano, pero sí que es verdad que quitando a mi padre, a mi hermano y mis primos que viven en Salamanca, yo apenas tenía relación, ¿no? O sea, sí que tengo ese recuerdo de ver a los chicos como extraños, ¿no? Y porque no tenía profesores hombres, no tenía, en mi caso, en mi colegio, empezaron a haber chicos dos años después de, o sea, dos cursos por detrás del mío, ¿vale? Y había dos que eran hijos de profesoras y a todas nos gustaban, o sea, a todo el colegio nos gustaban, no sé dónde están hoy día, pero tenían a todo el colegio enamorados, ¿no? De estos dos chicos. Y, bueno, creo que ese es el motivo. Sí, me lo han preguntado otras veces y realmente es que no es deliberado, ¿no? Sí, me lo han preguntado. Bueno, pues, ¿cómo te habías preparado? Bueno, pues, nos preparamos para ensayos de juegos que nos enseñaran la superpop o que nos hicieran ver la serie, pues, esa sensación de vivir y cosas así. Y, bueno, pues, no sé, entre Pilar y Rubén Martínez, pues, nos ayudaban a meternos en el papel o en la época. Y, bueno, me hace mucha ilusión que quisieran participar y, bueno, yo tengo el recuerdo de eso, de tener la edad de Andrea, de Celia, y escucharlos. Y me hizo mucha… Y también con él, que era héroes, más birra, Manolo Cabeza Bolo. Que Manolo Cabeza Bolo tenía una escena pero que tuvimos que quitar y queremos meterla en los extras de si se hace DVD. Por cierto, el personaje de la niña que viene de Barcelona se llama Brisa. Y eso dio ocasión a un equívoco bastante gracioso. Sí, con el director de producción, que, bueno, los relajes suelen ser bastante tensos y alocados, ¿no? Aunque nos llevábamos todos muy bien, pero, bueno, estándose un poco a flor de piel y hacía mucho calor. Nos pillaron dos celas de calor y ya se van con la calda. Y, bueno, fue bastante bueno. La escena de final del coro, incluso, una de las niñas de clase que tuvo una lipotidimia, fue duro. Y dijo, ¡ay, abríos la ventana y que corra Brisa! Entonces, bueno, la script y yo saltamos ahí pensando que no se va a poner a correr a Brisa. Y no, no, y era que corriera la Brisa. ¿Tiene alguna pregunta por aquí? Sí, bueno, en cuanto a lo que he comentado ahí, estoy de acuerdo que una de las escenas de la película de las magistrales, evidentemente, es esa final, cuando, en el coro, las instrucciones que tenía, y le mostró la realidad de una niña que está revelando toda la película, pero ahí, realmente, es ese momento de extraordinario en el que ella dice, a mí me dio este no cante, pero yo, canto, ¿no? Extraordinario. Pero mi pregunta para mi vida era, en una de las escenas que es lenta, pero me impactó bastante, fue la que están en la habitación las niñas, y con qué naturalidad actuar, y cómo, un poco abandonando la pregunta que hacía la señora en el momento, ¿Cómo pudiste conseguir que con sus vivencias actuales en la sociedad en la que vivimos pudieran trasladarse a esa época? Esa escena del portón, por ejemplo, que es tan curiosa. Y esa naturalidad, a mí lo que me ha impactado, me ha sorprendido mucho. Si costó mucho llevar adelante esas escenas, si hubo que leccionarlas de algún modo, pues ellas tienen otras vivencias, jóvenes de esta época. Esa es un poco mi curiosidad. Sí, sí, sí. A ver, no sé, yo... Vimos a muchas chicas, vimos a casi mil. Y yo tenía muy claro que había que hacer un buen casting porque no iba a ser tanto cuestión de dirigirlas, sino de encontrar a chicas como Andrea, como... O sea, por ejemplo, pues Andrea, siempre lo digo que es muy celia, ¿no? Y yo también soy muy celia. Julia, que es amiga del fricillo Cris, pues también es así, es súper piscireta, es súper echada para adelante, muy leal. Entonces, bueno, como que también cuando vi a Julia también pensé que era Cris, ¿no? Porque tenía esta cosa de... que no se cortaba, ¿no? Cuando le hice el casting ya no se cortaba, me retaba. Y en esta escena en concreto, aparte del trabajo que hicimos previo, que no hubo ensayos, ellas no le dieron el guión. Entonces, los ensayos lo que hacíamos era con Rubén, con Rubén Martínez. Pues bueno, también lo que comentaba Andrea, pues, por ejemplo, hubo una clase que era... O sea, clase, una sesión que eran expresiones del 92, ¿no? ¿Qué expresiones podían utilizar y cuáles no? Y luego en el rodaje ocurrían cosas curiosas, como me acuerdo que Zoe, la que hace de Brisa, en la escena que está en la parte trasera de la casa de la tienda de los abuelos, dijo algo de esto no es muy sostenible, ¿no? Y dijimos, no, no, la sostenibilidad del 92 no existía. Entonces, ocurrían cosas así. ¿Alguna otra cosa hubo así de frases que...? Y luego, pues, en la escena del preservativo, o sea, realmente ahora me estoy leyendo el guión porque lo van a publicar ahora, o sea, no publicar, lo van a poner en la web de la academia. Y he estado leyendo el guión y me ha resultado curioso que al final te parece más al guión de lo que yo recordaba, ¿no? Todos los diálogos. Y yo creo que lo que hicimos fue, por ejemplo, en esta escena concreta del preservativo, es que son ellas. Andrea no quería ni que se le acercara Julia con eso. Entonces, está siendo ella, Julia está siendo ella también, Cris, ¿no? En plan de, ah, ¿qué es esto? ¿No? Como Zoe, igual. Entonces, yo en esa escena en concreto tengo que reconocer que estaba, o sea, bueno, tú te acuerdas, ¿no? O sea, yo me estaba partiendo de la risa durante el rodaje. Me decía la de sonido Amanda, me decía, ¿qué se te oye? Porque no podía aguantar, pero porque estaban siendo ellas, y lo único que sí que es verdad que hay frases muy concretas que tenían que decir en lo de, pero tus padres están, o sea, tu madre tiene novio, ¿no? Pero, y la tuya no tiene, ¿no? Estas frases que son más específicas. Y ahí es que, pues bueno, tuve la suerte de que ellas lo repetían de manera natural, ¿no? Que les salía muy natural y creo que eso también la suerte de haberlas encontrado y sobre todo por eso, porque es que me lo pasé, me lo hacían pasármelo muy bien mientras rodaba. Pero esa escena, ¿te acuerdas que tú no querías ni...? Sí. Sí, es que... Yo en esa escena no actuaba. ¿En qué? En esa escena no actuaba. Eras tú. Sí. ¿Hubo una escena para ti especialmente complicada? Bueno, una en concreto no, pero por ejemplo las del piso que son las más intensas, así que... Pero bueno. ¿Y tú tienes clarísimo, Andrea, que quieres seguir en este mundo? No, o sea, me gusta, me gusta, pero... Como me queda mucho tiempo para pensarlo, pues... No sé, yo... Muy bien, me parece una respuesta muy sensata. ¿Alguna pregunta más? Me ha gustado el tema de la policía, la fotografía, la administración, la administración, la administración... ¿Cómo trabajas con el director de fotografía? ¿Trabajas con el director de fotografía o con el estudio? ¿Tienes un libro? 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 ¿Tienes un libro de fotografía? La fotografía es de una directora de fotografía, se llama Daniela Cajías, y yo no la conocía. Vimos su reel, que es el currículum de los directores de fotografía, que vienen con imágenes de sus películas, de sus proyectos, y nos gustó mucho, a mí y a los productores, y empezamos a trabajar juntas. Y la verdad es que, a ver, en un rodaje siempre hay tensiones porque al final tienes que rodar en un tiempo limitado, y hay veces que las cosas no salen porque aquí uno y uno no son dos. Entonces ahí también depende un poco de la suerte, de tal, de cual, pero en general con todo el mundo del equipo el trabajo ha sido muy bueno. Y con Daniela, ella se involucró, vamos, vivió la película, fue ella la que propuso el formato cuadrado, y lo único que fue duro para ella por el tema de la cámara al hombro, que sí que era muy extenuante todo el verano con la ola de calor, pero bueno. Y luego que iluminó, yo les pedí que por favor intentáramos que el espacio estuviera lo más diáfano posible, porque al final un rodaje se convierte en un set que está lleno de trípodes, de focos, entonces iluminó, que además me lo preguntaban antes, iluminó con unos espejos que han salido hace relativamente poco. Y bueno, intentaron hacer todo lo más liviano posible. Y luego, otra cosa que fue muy bonito trabajar con ella, es que a las dos nos gusta el mismo tipo de cine, entendemos el cine de la misma manera, yo sabía que era una persona... Claro, yo quería para mí, mi prioridad eran ellas, Andrea, el resto de las niñas, entonces no quería nunca... O sea, yo tenía muy claro que iba a priorizar a ellas por encima de cualquier cuestión estética, o sea, que prefería que la cámara igual no estuviera muy fina si ellas estaban bien, y a veces es difícil encontrar a gente que se implique de esa manera y que también pongan por delante el trabajo de las actrices que el suyo propio a veces. Y ahí tuve la suerte que Daniela... Y aún así, pues bueno, la fotografía es... A mí me encanta, es fantástica. Bueno, tú estudiaste dirección de fotografía. Sí, yo estudié dirección de fotografía, porque no sé por qué motivo pensé que era más fácil que dirigir, que no, estaba bastante equivocada. Y me encanta, me encanta. Y es verdad que es una parte que yo disfruté muchísimo, planteando cómo grabar, cómo va a ser el plano, el tipo de luz... Y bueno, ahí la verdad que sí que disfruté mucho con ella, que pudimos trabajar mano a mano, no fue ella haciendo su fotografía y yo dirigiendo, sino que realmente estábamos las dos remando en la misma dirección. Andrea, ¿y tus compañeras de colegio qué te dicen después de las niñas? ¿Han visto la película? Uy, si hay algunas personas que sí, pero... Bueno, no sé, que no sabían qué hablar. ¿Y tus amigas? Uy, no sé, no sé, no sé. Pero están como... O sea, las ves como que se sienten orgullosas de ti y que... Sí, yo creo que sí. Es que me explico muy bien. Por cierto, has dicho antes que a los nueve años, la cumulgante era lo primero que hacía. Sí. ¿Y cómo salió eso? ¿Fue iniciativa tuya o fueron alguien de tu entorno, tus padres, tu madre, tu padre, quien te animó a hacerlo? ¿Cómo fue eso? Pues nos llegó el casting porque estaba en el teatro de la ciudad. Y nos dio... Entonces, cada 15 de la ciudad... A ti ya te gustaba, ya te atraía eso. La quería probar porque nunca había probado y... Y lo hiciste ya, entonces lo hiciste muy bien. Bueno, pues ha sido un placer esta primera sesión de la temporada. Extraña porque en condiciones normales, Aula Magna estaría a rebosar. Habría como cuatro o cinco veces más personas de las que estamos aquí. Pero en cualquier caso ha sido una alegría poder hacerlo con Pilar Palomero, con Andrea Pandoz. Y como estamos la quinta parte de la gente, pues vamos a aplaudir cinco veces más de lo que aplaudiríamos. Gracias. 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 Gracias.